Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y sí, me conoceréis de mi canal de YouTube sobre fotografía, ya que me dedico a la fotografía. Pero hoy estamos en el canal de SPL para hacer una colaboración con ellos. Voy a hablar un poquito de software. Y es por un tema que ha surgido a la hora de grabar vídeos, sobre todo con OBS, con Open Broadcasting Software, que por lo visto a mucha gente le pasa que le queda el escritorio en negro. Y hoy voy a explicaros cómo solucionarlo, ya que por Internet, por YouTube podéis encontrar un montón de soluciones, pero por ejemplo en mi caso no me servía ninguna. Así que no me demoro más y pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a hablar de OBS, Open Broadcasting Software, que es un software libre, de hecho, que sirve para capturar la pantalla, para capturar vídeo, etc. Ahora mismo yo estoy grabando a través de OBS, a través de mi ordenador de sobremesa. Pero me surgió ayer el problema y el inconveniente de que tenía que grabar unos vídeos a través del portátil y no me dejaba. ¿Por qué? Punto uno, lleva dos tarjetas gráficas, una integrada y otra dedicada. Una gráfica Intel y una gráfica Nvidia, una GeForce GTX. ¿Cuál es el problema? Que no me dejaba grabar el escritorio y me era de vital importancia. Así que me puse a recabar información para ver cómo solucionarlo y no me demoro más. Vamos a pasar a lo que es mi portátil y os enseño cómo solucionarlo. Bien, una vez que estamos en mi escritorio del portátil, si intento abrir OBS, veréis que el escritorio me sale en negro. Las primeras soluciones que te dan son la compatibilidad y ejecutarlo como administrador. Para ello voy a teclear OBS, le voy a dar a abrir ubicación del archivo, le volvemos a dar a abrir ubicación del archivo y justo aquí le vamos a dar a propiedades en compatibilidad y le voy a dar que se ejecute como un Windows 7 y ejecutar como administrador. Le doy a aplicar y acto seguido a aceptar. Ejecuto OBS y como podéis observar la pantalla sigue negra, la del escritorio. No me deja grabar el escritorio. Bien, pues para mí esa no fue la solución. Así que revierto los pasos realizados y cierro. La segunda opción que vi por internet es darle al botón derecho, irnos al panel de control de NVIDIA y como podéis observar aquí tengo las dos gráficas, la Intel y la NVIDIA. Y lo que me dijeron era irme a controlar la configuración 3D, configuración de programa y justamente aquí tengo OBS. Y la opción era aplicarle gráficos integrados. Le damos a aplicar y una vez que se han aplicado se supone que ya te puede grabar el escritorio. Pero como podéis observar tampoco me funcionaba. Así que volvemos a cerrar OBS, restauro, aplico y cierro. ¿Cuál ha sido mi solución? Darle al botón derecho, configuración de pantalla y aquí ahora veréis que me salen dos monitores porque estoy grabando a través del sobremesa la pantalla del portátil para que lo pudierais ver. Es configuración de gráficos y aquí voy a examinar, voy a buscar OBS, lo abro, lo doy a agregar, le doy a opciones y le pongo ahorro de energía, guardar. Y ahora si abro OBS, como podéis observar, ya me funciona el grabar el escritorio. Cosa que el resto de las opciones que he visto por internet me resultaban imposibles. Bien, ¿qué os ha parecido el vídeo? La verdad que es bastante interesante. No lo habría hecho si no me hubiese surgido este problema. Así que quiero mucho feedback en este vídeo de SPL ya que es una colaboración con ellos y acaban de cambiar todo lo que es su política de empresa ya que era una empresa de servicios tecnológicos y ahora va a ser un blog dedicado a la tecnología en general. Así que espero que reciba mucho feedback, que le deis muchos likes, que le deis mucho love a este vídeo ya que lo he hecho con mucho, mucho cariño. ¿Qué más deciros? Pues poquito más, visitar su página web que es SPL.es, por aquí abajo saldrá. Y poquito más, chicos. Nos vemos en este canal ya que pienso hacer más colaboraciones con ellos y en el mío. Un saludo.